Agocha.info Bueno, aquí a convocatoria del sindicato LAPS nos hemos concentrado varios trabajadores dentro del entorno hospitalario para hacer un recibimiento tal y como se merece, Marta Vera y Yolanda Barcina que han venido a inaugurar el nuevo edificio de urgencias. Un edificio también abocado a empeorar la labor asistencial de Osa Sumbidea en el sentido de que estamos temiendo que va a ser un auténtico colapso lo que se va a producir y sobre todo en la cuestión de aprovechar semejantes circunstancias ellas para darse bote político en un momento en que la Sanidad Navarra lo que necesita es menos imagen, menos fotos y más recursos humanos y materiales. ¡Gracias!